El arte de destruir lo construido El fanatismo siempre mata todo, no da lugar al análisis. El fanático es un pelotudo, es un tipo con el que no se puede debatir, porque es fanático, no razona. El fanático encierra al candidato en un laberinto de pelotudos aplaudidores y por ahí va el candidato tratando de buscar una salida mientras en ese laberinto los pelotudos fanáticos lo único que hacen es gritar y aplaudirle, todo. Los fanáticos están desesperados, completamente desesperados por un triunfo político a falta de triunfos propios en sus miserables vidas. O también otros, los que tienen un poquito más de suerte, están desesperados por un cargo. Por eso se fanatizan el doble. El fanático es como un guerrero de esas películas de Hollywood. Se hace el guapo, grita, dice que va a ir a la guerra hasta que desarman el decorado. Cuando empiezan a apagar las luces porque se terminó la fiesta, el fanático se esconde, desaparece. Pero el daño que produce es peor, muchísimo peor, que el de un operador mediático. Cualquier candidato va a sufrir a los fanáticos. Vayamos a los datos, que es lo único que importa en esta vida, los datos. El fanatismo destruyó a la cámpora. La cámpora cuando comenzó era un grupo de jóvenes que, bueno, ellos creían que ese era el camino que tenía que tomar el país. Pero se volvieron tan fanáticos en la cámpora que hoy la mayoría de la sociedad siente desprecio cuando los ve. Sienten asco. Sentimos bronca. Cuando la mayoría de la sociedad ve un cartel de la cámpora o ve a militantes de la cámpora en una esquina, los esquivan. Los miran, el ciudadano común lo mira al militante de la cámpora con desprecio. En el macrismo también ocurrió lo mismo. Macri sufrió de lo mismo dentro de Cambiemos. Los nenes bien del pro que le hicieron el diario Virigoyen a Mauricio Macri hoy son despreciados por la mayoría de la sociedad, por propios y por ajenos. Los Peter Robledos de Juntos por el Cambio. Los que solo aplaudían y creían que se podía gobernar el país desde Palermo Hollywood o desde un café de Recoleta. Le hicieron muchísimo daño al gobierno de Juntos o de Juntos por el Cambio en ese momento. Y lo mismo le está pasando a Javier Milei. El armado de Javier Milei se está demoronando día a día y con esa locura de ese desarme también le está afectando a su propia imagen. Javier y su hermana Karina decidieron rodearse de jóvenes inexpertos que creen que la política es Twitter. Creyeron que mil likes son mil votos, que cien mil fotos te dan una presidencia. Uno de los peores errores que puede cometer un ser humano. En las últimas horas Milei sufrió golpes propios que debilitaron fuertemente su imagen y que hoy está en todos los medios de comunicación. Pero Javier no dijo nada, pero la gente de Javier. Está ahí el problema. El primer golpe vino desde la docta, desde la ciudad de Córdoba. Con Verónica Sicora. Verónica Sicora es una abogada carancho que actúa ahora de liberal. Una abogada del peronismo cordobés, sale del riñón de Schiaretti, que se dedicó toda su vida a fundir pymes en la provincia de Córdoba. Sicora, que ahora supuestamente es liberal, hizo un video en YouTube donde criticó fuertemente a Luis Juez y a su familia por ir a votar con su hija Milagros, quien sufre, o mejor dicho, no que sufre, que tiene parálisis cerebral. ¿Cómo la vas a mostrar en público? Dijo Sicora en un video. Señor Luis Juez, ayer llevando a su hija. No tengo nada en contra personalmente con Luis Juez, no lo conozco. Pero a ver, cualquier padre que tenga un hijo discapacitado o un bebé, me refiero a una persona, digamos, que no se valga por sí misma, que necesite la asistencia permanente, no va a votar, ¿viste?, con el hijo, mostrando ahí. No sé, es como muy bajo, muy bajo. Yo personalmente digo, yo lo dejaría con su madre. Rápidamente las redes se llenaron de comentarios de indignación. Algunos dicen, lo que Sicora quería decir es que a Milagros la utilizaron políticamente. Tanto fue el repudio en las redes sociales que la candidata de Miley en Córdoba, Verónica Sicora, tuvo que poner el video en privado y ahora lo volvió a subir, pero le quitó esa parte a la transmisión. Para Sicora, Luis Juez y su familia utilizaron a Milagros políticamente. Y la verdad, chicos, más allá si te gusta o no te gusta Luis Juez, eso es falso. Luis Juez y su familia siempre mostraron a Milagros. Hacemos que ella tenga la vida lo más común que se pueda. A donde vamos, va Milagros. Ella terminó sus estudios. Es un esfuerzo, todos los días se supera, Milagrito. Ella nos pidió ir a votar. Y nosotros aceptamos, dijo Luis Juez. En varias declaraciones. Hola, Lero, ¿cómo te va? ¿Cómo andas vos? Nosotros no te conocemos. Te la presentamos, ella es Milagros, nuestra hija. Estamos orgullosas de ella, como de Martín y de Agustina, que también son nuestros hijos. El domingo, la Milicum, fue la primera vez que cumplió con un sueño. Es la primera vez, con 22 años, que figuraba en el padrón. Fue su primer voto. Por eso fuimos todos, terriblemente orgullosos, acompañarla en la escuela para que pueda votar. Para que pueda ejercer su derecho constitucional a elegir y a ser elegida. ¿Vos qué vas a ser candidata? ¿Sabés? O tenés que saber. Que ese es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Milagros tenía que estar en la escuela votando, no escondida acá en la casa, como vos nos propones. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ella. Y te lo queremos decir en este videito. Estamos muy orgullosos de nuestros hijos. Nosotros no tenemos nada que esconder. Al contrario. Lo exhibimos con altísimo orgullo porque son nuestros hijos. Y ella en particular. Es el motivo de nuestra vida. Así que te mandamos este video. Te deseamos la mejor de la suerte. Y ojalá Dios te dé la tranquilidad para que el día de mañana te sepas expresar de otra manera. Porque la verdad, no sé si lo quisiste o no, pero lo lastimaste. Nos ofendiste. E innecesariamente a ella la agraviaste. Suerte. Nos vemos. Rápidamente la militancia fanática de Milagros, que no analiza un carajo y solamente grita, salió a decir Esta mina no tiene nada que ver con Javier. Dejen de operarlo a Javier. ¿Cuánto te paga la reta, loco? Lo cual es falso, chicos. Javier Milagros cerró un acto hace menos de cuatro meses con Sicora en la provincia de Córdoba. Además, en las actas de la libertad avanza que Doha expresamente está explicado. No se podrán usar imágenes ni colores aquellos candidatos que no sean aprobados por Milagros. O sea, ningún candidato que no esté aprobado por Milagros puede utilizar el logo, la letra, ni Milagros 2023, ni los colores en la campaña publicitaria. No solo Sicora utilizaba la imagen y los colores de la libertad avanza, sino que también tenía imágenes de Javier Milagros en su campaña política. Y no solo eso, sino que el propio Javier Milagros liqueaba cada publicación de Sicora en Instagram. Más aval que eso, ¿qué necesitan, chicos? Gente como uno Por si la indignación de las declaraciones de la abogada Sicora no era suficiente, Lucas Luna, que es un precandidato al Parla Sur, o era, mejor dicho, ya te vas a enterar, un precandidato al Parla Sur del partido de Javier Milagros, Durante una charla en Twitter salió con los tapones de punta contra Franco Rinaldi, uno de los tipos más sencillos y más inteligentes que hay en la política argentina. Franco Rinaldi es candidato liberal a legislador, pero está en el PRO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dijo Lucas Luna Nadie quiere votar a discapacitados como Franco Rinaldi. La gente vota a gente como uno. Rápidamente los usuarios que estaban en el mismo espacio le remarcaron la barbaridad que estaba diciendo. ¿Alguno se animó en tono burlesco? ¿Dejar a Falopa, boludo? ¿Qué estás diciendo? No. Otros dijeron no. Boludo, con Franco no. Franco de los nuestros. Está en otro espacio, pero es de los nuestros. Defiende las ideas de la libertad. Nadie, 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 nadie votaría jamás, y esto lo digo con toda la buena leche del mundo, nadie quiere votar a un discapacitado, y lo digo con respeto, es inmaladísimo, de verdad. No, pará Salas, no, entraste falopeado, no, Salas, no, 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 Salas, no, 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 roja directa, amigo, no, 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 la inteligencia de Franco Rinaldi es inigualable. No, no, loco, no, yo no, pero loco, porque no me, no, 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 avísame cuando vas a decir, no podés decir eso, amigo, la gente quiere votar a alguien como uno. Hay mucha, pero cabeza, hay mucha gente escuchando, no podés decir eso, boludo. Pero sí, es la realidad, boludo, no podés enojarte por la febrera. No, no, no podés decir eso. Cabreo Malatón se fue a la mierda. No, 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 no podés decir eso. No, 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 no podés decir eso. No, 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 no podés decir eso. Borra, borra, borra. Cayó el parlazur de mi ley. Es así esto. Debido al impacto negativo que generaron sus declaraciones, Luna debió cambiar de nombre de usuario varias veces en Twitter, aunque finalmente decidió borrar la cuenta. Luego se creó otra y ahora salió a pedir disculpas públicamente. El momento quedó completamente registrado en una grabación ejecutada por el periodista de Quirín, Gabriel Martínez Brasesco, quien casualmente participaba en dicha reunión virtual. Tras la viralización total del material, el propio Rinaldi le dedicó varias líneas a Luna. Rechazo profundo a las declaraciones del usuario Sagaz, que era el nombre que tenía Luna en Twitter, que entiendo se llama Lucas Luna y es precandidato al parlazur por el partido de mi ley. Ahora Luna presentó su renuncia a la precandidatura. Yo quiero aclarar esto porque si no queda como que, y esto lo voy a decir porque estuve viendo varios comentarios que la verdad que solo un hijo de puta puede hacer ese tipo de comentarios. Muchos dicen, lo ponen a Rinaldi para dar lástima. No sé qué lástima puede dar Rinaldi porque está en silla de rueda. Eso a mí, por ejemplo, no me genera ninguna lástima. No, ¿qué lástima te puede dar una persona en silla de rueda? Ninguna. Franco Rinaldi es uno de los hombres liberales más formados en la política argentina. Se formó en la licenciatura de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, pero tomó mayor trascendencia por su actividad en redes sociales. Tiene miles de seguidores en sus redes y, además de todo, Franco Rinaldi es uno de los consultores aeronáuticos más prestigiosos de nuestro país y fue uno de los principales defensores de la llegada de las aerolíneas low cost a la República Argentina. Si hay algo que le sobra a Franco Rinaldi es formación y capacidad para ocupar una banca. En un debate, Franco Rinaldi lo desarma a Luna. Franco Rinaldi tiene una capacidad impresionante. Y es un orgullo, ya sea que esté en el Pro o en la Libertad de Avanza o con Spert, que Franco Rinaldi obtenga una banca, porque es un tipo que se ha superado todos los días y que se ha formado. No es una Ocelia Fernández, ¿eh? Defendiendo lo indefendible, acá quiero que, por favor, por favor tomemos conciencia dos minutos de lo que estamos haciendo, porque esto ya es cualquier cosa. En las últimas horas, cientos de usuarios fanáticos de Javier Milei salieron a respaldar a Sikora y a Luna. Ya es una deficiencia mental terrible lo que está ocurriendo acá. Muy pocos repudiaron sus dichos. Y ¿saben qué? Como dice esa vieja frase, el árbol no les deja ver el bosque. La soberbia y el fanatismo los está matando antes de ocupar una banca. Cada elección que pasa en las provincias Milei cosecha menos votos. En Córdoba, Agustín Espachesi, también. Candidato repetido de Javier Milei, que también en algún momento dio escenas de vergüenza cuando le pegó a un jubilado en la calle, cuando era él el que estaba mal estacionado. Yo ya no lo entiendo. No, no entiendo más nada. Bueno, uno de los alfiles de Javier Milei en Córdoba, Agustín Espachesi, apenas logró ganar una banca con un miserable 2,5%. Espachesi fue aplastado por el voto en blanco en la provincia de Córdoba. O sea, el voto en blanco sacó más porcentaje que el propio candidato de Javier Milei. Sacó casi cinco puntos el voto en blanco. Atrás quedó el Javier Milei del año 2021, que supo ser esperanza de millones de argentinos. Los malos armados provinciales, los ex funcionarios de dirigentes K en sus listas en las provincias, sus acuerdos con la casta o con un sector de la casta. Las declaraciones de sus dirigentes, polémicas como mínimo, la violencia estúpida e irracional de sus fanáticos en las redes, todo esto lo que está haciendo es destruir a Milei. A Milei ya no le queda ni el patético armador Kikuchi. Kikuchi, para aquellos que no lo conocen, fue un polémico armador que renunció hace un par de semanas. Y según fuentes, Kikuchi ya hizo su negocio. Se llevó la guita, ya está. Para la militancia de Javier, Milei es solo una víctima. Vos estás hablando de Milei, pero Milei no dijo eso. ¿Qué tiene que ver Milei? Milei no tiene candidatos en Córdoba. Pero les liquean las publicaciones donde en la publicidad aparece la cara de Milei junto con sus candidatos. Vos estás hablando de Milei, pero a vos te paga la reta. Eh, no, no, no es así, no. Ah, es más, la reta ya se caga de risa de todo lo que está haciendo Milei. O los candidatos de Milei. Milei es una víctima de todo esto, dicen los fanáticos. Pero ¿saben qué? Es raro que no salga a repudiar estos dichos, ni a pedir orden en sus filas. Es raro que este gran economista que le hizo ganar millones a empresarios como Eurnequian, ahora lo pinten como un boludo. Javier Milei es un boludo. Chicos, Javier Milei no es un boludo. No tiene 16 años. Es un hombre que ya pasó los 50, ¿eh? ¿Nos vamos entendiendo? Él sabe muy bien a qué gente mete y a qué gente apoya. Milei, repito, no es ningún pelotudo. Por más que ahora se abrace con el descerebrado del D.P. en la matanza. Si Milei no puede controlar y alinear a su tropa, ¿va a poder gobernar un país con sus dirigentes tirándole mierda constantemente a él mismo? Porque el daño no se lo están haciendo a Cambiemos. Se lo están haciendo al propio Milei, ¿eh? Se lo digo a ustedes. En lugar de perder tiempo peleándose con el fantasma de la reta, la reta no va a ganar la interna. La va a ganar Patricia Bullrich. Eso es lo que ustedes no entienden. Porque siguen leyendo la política a través de Twitter. La reta es imposible que gane. Está arriba Patricia Bullrich. Más de 10 puntos de la reta. Lo va a destrozar en la interna. En lugar de enfocarse tanto con la reta, porque a la gente nadie lo quiere a la reta. Ni los propios del PRO, ni un sector del radicalismo, ni los liberales, ni la gente que vota en blanco, nadie lo quiere a la reta. Dejen de enfocarse con la reta porque a nadie le importa Horacio Rodríguez la reta. La reta, a los únicos que siguen a la reta, es un minúsculo de pelotudos de empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo lo que hace la reta es malo. Desde las publicidades hasta las pelotudeces que dice, desde los acuerdos políticos hasta verlo bailando. Todo es malo en la reta. Nadie lo va a votar a la reta. Dejen de desesperarse con la reta porque la reta no va a ganar la interna. La va a ganar Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque el armado de Patricia Bullrich es superior. ¿O ustedes creen que el votante promedio de Cambiemos cuando entra en cuarto oscuro y tenga la boleta de la reta con morales y al lado de la boleta de Bullrich con Petri? ¿A quién van a votar? La mayoría. A Bullrich con Petri. Dejen de pajearse con la reta porque la reta no existe. Está destruido. Está tan desesperado que lo quiso meter a Schiaretti dentro de las filas de Cambiemos y el propio Macri casi le mete un boleo en el orto y casi se rompe Cambiemos. ¿Entienden? Dejen de divagar con que la reta va a ser presidente. No le dan los números. Si la reta estaría fuerte no estaría desesperado para meter peronistas dentro del espacio de Cambiemos. ¿Entienden o lo entienden? Porque a veces siento que estoy hablando con una pared que lo único que hacen es repetir grafitis baratos. El problema de Milley es su propio espacio que vendió candidaturas en el interior y con armadores como Kikuchi y con gente como Sikora y como el pelotudo de Luna. ¿Entienden? La reta ya no se gasta en operarlo a Milley porque todas las semanas un pelotudo en el interior que apoya a Milley y que tiene el like de Milley se manda una cagada. No va a ganar la reta y así como va, Milley no va a poder sentarse a negociar con el sector de derecha de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque cada día que pasa a Milley se le baja más el precio. Mensaje final a los fanáticos. Chicos, ustedes se enojan con todos los medios pero si ustedes creen que un sector político está desesperado porque creen que va a ganar Milley. Milley no va a ganar. ¿Entienden? No va a ganar. Y hay un sector del kirchnerismo que ya está preocupado porque ante estas pelotudeces que hace gente como Sikora un montón de votantes de Cambiemos que estaban desilusionados de Cambiemos y se iban a ir con Milley terminan retrocediendo y dicen bueno, ¿saben qué? La voto a Ulrich antes de que votar a estos descelebrados que se burlan de los discapacitados. Empiecen a leer un poquito más la realidad porque así están perdiendo en todas las provincias y el voto en blanco les está ganando. ¿A quién le tienen miedo a Milley? ¿Cómo le vamos a tener miedo el periodismo o la dirigencia opositora a un tipo que también es opositor pero le gana el voto en blanco? Empiecen, chicos. Si quieren realmente defender las ideas de la libertad y defenderlo a Javier Milley empiecen a comportarse maduramente. Empiecen a madurar. Salgan de Twitter porque ustedes mismos lo están matando a Milley. Ustedes mismos lo están enterrando a Javier Milley. Ustedes le están haciendo daño a Milley. Ustedes cuando defienden a gente como Luna te ataca a Franco Rinaldi que Franco Rinaldi yo lo he visto y le ha dicho a Javier loco mucha suerte en estas elecciones y Javier lo ha abrazado a Franco y han tenido buena relación más allá de una chicana política. Franco jamás se metió en las pelotudeces de atacar al pedo a Javier. Franco siempre ha tenido un gran respeto y sale un pelotudo precandidato del Parlasur y dice te discapacitado no sé qué y ustedes defendiendo eso ustedes les terminan haciendo daño a Javier Milley. Son ustedes es más parece que ustedes son los que trabajan para la reta si no no se entiende. son ustedes lo que están haciendo mierda a Milley cómo puede ser de que ustedes los militantes que tanto defienden la libertad que en realidad la defienden en las redes sociales y después se van a dormir diciendo yo ya cumplí con la patria porque ya los conocemos no digo todos pero si la mayoría son así en lugar de decir no lo que dijo Sikora sobre la hija de Luis Juez es una pelotudez flaca no te presentes a las elecciones que se presente otro en lugar de hacer eso la defienden ustedes se dan cuenta que eso causa rechazo en un montón del sector del electorado que todavía está dudando en votarlo o no a Milley ustedes se dan cuenta que al único que están dañando es a Javier Milley empiecen a pensar y a analizar empiecen a pensar y a analizar que si no maduran políticamente el chistecito de Milley que ya está en caída desaparece en menos de dos meses